¡Hola a todos los seguidores de Curicó Unido en el Corazón! Bienvenidos a una nueva sección. Mi nombre es Marcela Leighton y voy a hacer el uno contra uno. Es una sección muy entretenida donde vamos a tener diferentes protagonistas de todo lo que es la historia del curi. Y hoy nos acompaña el canterano Felipe Ortiz. Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Oye, ¿estás preparado para este uno contra uno que se viene? Sí, sí, 100%. Muy bien, muy bien. Entonces ya vamos a comenzar. Son, te cuento, te cuento Felipe, son 40 preguntas. Te voy a dar un comodín, porque como soy bonita, te voy a dar un comodín para que tú en una de esas no quieras responder una. ¿Dale? Ocupa bien tu comodín. Ocupa bien tu comodín, el único consejo que te doy. Sí, ya. Entonces vamos a comenzar, Felipe. ¿Playa Cordillera? Cordillera. ¿Bar o no bar? No bar. ¿Cumbia o rock? Cumbia. ¿Camiseta fuera o dentro del pantalón? Fuera. ¿Un programa deportivo? Como dije. Ya, 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 ya. ¿Netflix o Amazon? Netflix. ¿Maradona o Pelé? Maradona. ¿Mejor jugador del mundo? Messi. ¿Smartphone o iPhone? iPhone. ¿Barcelona de Guardiola o Selección Chilena de San Paolo? Selección Chilena de San Paolo. ¿Amanecer o Puesta del Sol? Puesta del Sol. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. ¿Taco o Rabona? Rabona. ¿Copa Libertadores o Champions League? Champion. ¿Alexis o Vidal? Alexis. ¿Té o café? Café. ¿Con o sin cábala? Con cábala. ¿El primero o el último penal en una definición? El último. ¿Perros o gatos? Perro. ¿Piso o sushi? ¿Pisa? ¿Jugar Copa América o Libertadores? La Libertadores. ¿Nieve o mar? Mar. ¿Ganar un clásico de local o visita? De visita. ¿Ver película en la casa o en el cine? En la casa. ¿Hincha de galería o tribuna? Galería. ¿Liga italiana o española? Italiana. ¿Banda favorita musical? ¿Banda o puede ser...? ¿Puede ser un cantante también? ¿Qué te gusta? Jay Wheeler. ¿Bailar o cantar? Cantar. ¿Hincha de...? Curigonia. ¿Un amigo que te haya dejado el fútbol? Son varios, pero jueguen bien González. Ojo con esta. ¿Mauro Quiroga o Diego Churín? ¿Cuál es el clásico para ti más importante? ¿Ante Rangers, anti Iberia o ante New Lenzy? Rangers. ¿Torta favorita? No tengo. Milhoja. Ah, ya. Muy bien. ¿Mate dulce o amargo? No tomo mate. No toma mate. ¿Y nunca te han dado a tu compañero ahí a probar? No. O sea, es que no. No, nunca. ¿No te llama la atención? No. ¿Un club que te gustaría jugar? Manchester City. ¿Liga Argentina o Brasileña? Argentina. ¿Bañarse en piscina o en la playa? En la playa. ¿Pasto natural o sintético? Natural. ¿Churrasco o completo? Churrasco. ¿Gol olímpico o de media cancha? Olímpico. Muy bien, Felipe Ortiz. Esas fueron las 40 preguntas del uno contra uno. ¿Qué te parecieron? Estuvieron algunas complicadas. ¿Cuál fue la más complicada según tú? Churino o guío. Sí. Sí, yo dije, la verdad, Felipe, yo dije, ¿por qué no ocupó el comodín en ese? Pero bueno, no sabía y de eso se trata también. No me acordaba de, no me acordaba de, no me acordaba de. Oye, Felipe, te preguntaba antes, ¿cómo va la pretemporada? Bien. O sea, ya terminamos, porque ya empezamos ya semana de campeonato, ya bajamos un poco más las cargas, pero gracias a Dios todo bien. Felipe, se viene quizás ahí tu oportunidad de ser titular, de sumar minutos. ¿Cómo ves esta oportunidad para ti? Sí, o sea, ojalá Dios quiera se dé esa posibilidad de ir jugando. Y no, aprovecharla al máximo, aprovechar la confianza que me están dando y ayudar al club en todo lo que puede. Felipe, ¿y cómo es la relación ahí con Palermo? Bueno, sí, buena, buena, es una buena relación, o sea, yo creo que todo el plantel tiene una buena relación con el técnico. Felipe, bueno, la hinchada toda quiere que sumen minutos, también como otros jugadores de casa, ¿qué le dirías a ellos que te están apoyando constantemente? No, darle las gracias siempre por los mensajes que están llegando a mí, Instagram, ver cualquier tipo de red social. Y no, darle las gracias y, o sea, siempre voy a dar el tiempo para llegar al club a lo mal. Oye, Felipe, te agradezco un montón por participar en este uno contra uno de Curicó Unido en el corazón. Muchas gracias, Felipe. No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Chau, chau. 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 Chau.